Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a hablar de 3DSen, que es un emulador de realidad virtual con el cual podréis jugar a juegos de NES en 3D y ahora también con Bastro. Bien, lo primero que tenemos que hacer es conseguir las runes. Tengo aquí ya un pack preparado y dentro de este pack he puesto 4 runes, que son los que voy a instalar ahora para que veáis un poco cómo se hace. De todas formas, este pack de runes, que están todas en español, lo voy a colgar en mi grupo de Telegram, que os dejo abajo en la descripción. Una vez que terminé las runes, tenemos que ir a Steam e instalar el 3DSen. Calar. Esto va súper rápido. Bien, una vez instalado, lo voy a abrir en su modo de esto, o sea, para que el juego parezca un pantalla en un VR. De esta forma lo voy a configurar. Jugar. Ya estoy entrando. Y una vez dentro, tenemos que dirigirnos donde pone Game. Y aquí tenemos todas las runes que a día de hoy son compatibles con el emulador, hay un montón. Para instalarlas es muy sencillo, por ejemplo, el Galaga. Tenemos que darle doble clic. Y ahora tenemos que buscar la carpeta donde tengamos las runes. Yo en mi caso lo tengo en el escritorio, así que voy a ir a C. Warios, Jordi, Stop, complemento 3DSen, nueva carpeta y Galaga. Y ya estaré instalado. Es así de sencillo. Tenemos aquí el juego. Voy a instalar otro. Voy a poner el Zelda. Legend of Zelda, pues lo mismo. Doble clic. Y vamos a The Legend of Zelda. Y el video es muy guay. De cual les enseñaré a poner fotos en cada juego. Vale, vamos a hacer otro más. Cuento. El Super Mario Bros. Aquí están. Y el siguiente, como he dicho que era el Final Fantasy. Pues cuatro que les quiero al azar, eh. Ahora estos cuatro serán los que yo pruebe, eh. Eh, para que lo veáis. Y las Fantasy Nets. En el hecho de la música que me acabo de moverla. No, pero veis, todo lo que os da en español. Todos los juegos que he preparado dicen. Todo lo que os da en español, o sea que, bye. Vale, pues vamos a entrar esto de aquí. Y ya vamos a entrar en, bueno, antes que nada, un momento. Y las ten links. Vais a estar aquí y bobas. Que bueno, tenéis el mando. Yo estaba mandando aquí de Xbox. Voy a jugar con el mando de Xbox. Vais a ir a pivot. Gamepad. En principio se pondrá solo. Pues eso no. Input. Ahora. Vamos a seleccionar el select. En el select. El start. En el start. Eso es todo. Así que, ahora vamos a probarlo en VR. Un momento que se me ha olvidado algo muy importante. Y es añadir las miniaturas a los juegos. Os explico. Por ejemplo, vamos a ir. A ver. Aquí. Super Mario Bros. Entramos en el juego. Lo puedo ver así. Una vez hemos entrado, le damos a escape. Y aquí se nos queda el último juego que hemos jugado. Simplemente hay que ponerse encima y darle al botón derecho del ratón. ¿Veis? Y tenemos aquí el juego. Así de sencillo. Y ahora sí. Vamos a VR. Bien, primero de todo, tenemos que ir a Virtual Desktop, que es realmente quien hace la magia. Así que voy a conectarme a Virtual Desktop. Y conectado. Bien, primero de todo, voy a ir al menú de Virtual Desktop, donde pone Streaming. Activaríamos el VR Pass Throw. Y primero lo vamos a configurar en negro. Porque tres de los juegos que hay usan el negro. Pero luego está el Mario, que usa el azul. Pero bueno, eso lo haré según la marcha. Lo pongo en el negro. Closet. Y ya puedo iniciar el 3D Sen en modo VR. Jugar. Y ya estoy entrando en 3D Sen VR. Y tengo el Pass Throw activado. Si tenéis algún problema para entrar al juego a través de Steam, lo podéis iniciar directamente desde aquí. Desde Virtual Desktop. Y os funcionará genial. Bien. En este menú, lo primero que vamos a cambiar va a ser esto de Keyboard. Vamos a poner Gamepad. Aquí en Chimput. Y aquí donde pone Control-Gaze, vamos a cambiar y seleccionar Laser Beam. Porque es mucho más cómodo de manejar. Así que bueno, iríamos a Game. A ver, el juego que he instalado era el Final Fantasy. Creo que era uno. Sí, este. Y entraríamos. Y ya cojo el mando. ¡Ey! Comenzar. A ver, el guerrero. Hay que ponerle nombre. Yo que sé. ¿Dónde está la R? Allí. Vale. El ladrón que se llame... Yo que sé. Death. Death H. Esto da igual. Esto no lo que queráis, ¿vale? Venga. Y ya estoy aquí. Fijaos. Con esto podemos... Eh... Alejarlo o acercarlo. También podemos con los mandos... ¿Veis? Ponerlo plano. O así como queráis. Esto ya como que vosotros queráis. Y bueno, sería jugar. Bueno, de serie viene... Lo que son los... Este controlador, ¿vale? Lo que es la cruceta. Se puede configurar para que sea... Lo que es el joystick. Ahora iremos a verlo. Eh, salido, ¿no? Bueno. Fijaos que está en español. Todos los juegos que hay en el pack... Están todos en español. Porque es que si no, no tiene sentido. El rey busca a los guerreros de la luz. No seréis vosotros, por casualidad. Ey, lo he quitado sin querer. Vale. Bueno, así como se vería el... Final Fantasy. Vamos a cambiar de juego. Vamos a probar ahora... Creo que era... Ah, antes que nada voy a ir a settings. A cambiarlo del gamepad. Eh, eh... Left, izquierda. Derecha. Arriba. Y abajo. Ya está. Vamos al Gálaga. Mira qué puntazo, tío. Un jugador. ¡Wey! ¡Qué bonito! Etapa 1. Uy, como está aquí la mesa. Esto, a ver... Sí que es verdad que son juegos antiguos, pero... Es que esto es una brutalidad. A ver, yo este juego lo jugaba... Hace un montón de años... Y era la bomba este juego. Era brutal. Y ahora pues así... O sea que claro, está con... Un momento, voy a poner esto atrás... Para que se vea. Ahí. ¡Oh, me han folido! ¡Oh, los marcianitos! Listo, listo. ¡Oh, oh, oh! Venga, 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 venga. Etapa 2. Bueno, esto ya lo hemos visto. Es más que nada para enseñaros... ¡Oh, me han folido igualmente! Siguiente juego. Esto va a ser rápido, ¿eh? Porque no tiene sentido que juegue mucho... Porque ya el juego que voy a jugar... Los conocéis... Y los fíos que lo probéis vosotros. Es Super Mario Bros. Que ha sido el que le hemos puesto antes... La... La miniatura. Venga. Bueno, me he confundido. Tenía que haber puesto primero el otro. Porque este hay que cambiar el color. Pero bueno, vamos a hacerlo igualmente. Vamos a ir aquí... A Virtual Desktop. A Streaming. Configure. Y lo vamos a poner en azul. Que es el color... ¿Veis que está el juego? Y ya está. Un momento, cojo el mando. Un jugador. Y ya estoy dentro de Super Mario Bros. Ya no sé a qué se le ha ocurrido esto... Pero mola un montón ver los juegos de esta manera. Aunque realmente... Tampoco lo vais a apreciar en el vídeo. Esto lo suyo es probarlo. En Steam tenéis una demo... Que creo que dura 30 minutos... Donde lo podéis probar antes de comprarlo. A ver... Tubería. Aquí como cambia el fondo a negro... Pues aquí hay Pastrou. Venga, ya se acabó este nivel. Yo recuerdo que en este juego... Había un truco... Que... Saltabas un montón de mundos. Pero no me acuerdo muy bien cómo era. Aquí está ya la... La bandera. ¡Wey! ¡Cinco mil puntos! ¡Vicio! Vale. Vamos a cambiar de juego. Vamos a ir ya al último que voy a probar. Que era el Zelda. Aquí. Que aquí primero... También tenemos que cambiar de nuevo... Un momento. Lo del... Streaming. Lo del Pastrou a color negro. De nuevo. Vale. A ver... Pulsa Start. Registrar. Voy a poner... Virtu. Un poco más hacia atrás. Para que se vea mejor. Y... Bien. Terminar. Yes. Y aquí ya estoy en el Zelda. A ver... Primero te voy a tirar la espada. Es peligroso que vayas solo. Toma esto. La espada. ¡Joder! Espadón máximo. Y nada. Pues aquí empieza... La aventura de Zelda. ¡Ey! Este juego es un vicio. Además cuando salió... Eh... En la NES. Estaba todo en inglés. Y ahora poderlo jugar en español... Pues es un aliciente para mí. Y la musiquita. ¡Tururururú! ¡Tururururú! ¡Turururú! ¡Turururú! ¡Tururururú! ¡Oh! Estoy un poco desentrenado. Me van a furir, verás. ¡Oh, menos mal! Vale, vámonos de aquí. Y bueno, el Zelda. Ya lo hemos... ¡Ey! Esto es chungo, eh. A ver. Es que en todo sitio todavía hay bichos. Pues nada, ya hemos visto también el Zelda. Ya veis cómo se ve. Más de lejos. Más lejos. Más cerca. Pues nada, ya hemos visto... Un momento voy a salir. Ya hemos visto cómo funciona el 3D Zen. Este emulador que la verdad es que está súper guapo. Poder ver los juegos así. Aunque después tampoco nos lo pasemos, ¿no? Pero ya por verlo y por tenerlo, no sé, como da como... Nostalgia. A mí la verdad es que me ha gustado bastante la experiencia. Y poder verlo así. Me ha molado muchísimo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y como siempre digo, hasta el próximo vídeo.